hola hola bienvenidos a este vídeo casi por tantito ya no les publico este vídeo muchachas como creen se perderían de esta joya tan hermosa que me encantó miren todo esto lo compré en la tienda del dólar estoy segura que puedes encontrar en walmart aún en el dólar en 125 y vamos a estar necesitando una madera del tamaño que tú quieras dependiendo qué tan grande quieres hacer esto vamos a necesitar todo tipo de esqueletos y cosas feas que encuentres por ahí manitas huesitos arañas yo encontré hasta unas máscaras que quise usar la estrella de este de esta manualidad es esta cosa que es como un tipo líquido que se expande y parece que es como si fuera espuma la verdad está súper interesante y miren ya tengo todo aquí lo que quiero usar como ven tengo unas series que voy a estar usando son dos las compré en la walmart y vamos a estar acomodando todo dos los que voy a estar usando son dos que me gustan todo Layer que se acabó yhhh estos y no vamos a llorar y vamos a ver Ok ¿Tú me gustan todo? Jují Miren ¿Sorita? O ¿Por qué se le hace? si me gustan todo ahora ya se acabó como ven el chiste es aplicar la primera capa que sea de esta espuma y antes de que se seque colocar las luces la verdad yo necesité como cuatro botes de esta espuma pero aquí solamente le había puesto una y decidí poner las luces primero para que se como entrelazaran se cubrieran un poco un poco con la espuma esponja no sé qué es y aquí comencé a poner los esqueletitos mi intención era que la parte de arriba quedara más cubierta que la de abajo así que traté de este comenzar por arriba pero si tienes espuma de sobra puedes hacerlo pues parejito como ven aquí abajo me faltaban ya sea espuma o esqueletos y al final danielito me quería quitar esa máscara trate de meterle luces adentro de la máscara para que se viera como más interesante y ya saben acomodar a tu gusto los esqueletitos las cabezas los huesos todo pero sentía que le faltaban más así que me fui corriendo muy rápido muy rápido a la tienda del dólar y luego a la walmart a comprar cosas que me hacían falta porque con dos botes que llevé de esa espuma no me fue suficiente así que tuve que venir a agarrar más aquí está todo eso hace rato agarré este según yo por barato pero no sé si sirvió la verdad no sé si funcione o no sea la diferencia en las marcas lo que yo noté es de que dice en el bote que lo tienes que batir por un minuto y creo que fue lo que me faltó batirlo muy bien miren aquí es lo que compré más unos huesotes que me encontré en la tienda del dólar solamente había tres y me los traje todos así que los que encuentren este sí se esponja guay una araña como ven me encontré estos ojitos y se miraban súper padres así en blanco pero ya cuando los pinté la verdad no tenía chiste porque no se veían bien ahora ya que está todo como lo quieres lo vas a dejar secar por varias horas y vas a poder notar cómo se va extendiendo la espuma se va haciendo más padre si quieres aplicar más menos el gusto de cada persona yo no quise que se cubrieran por completo los esqueletos así que trataba de entrelazar con un poco de espuma y así una que otra decoración cita unas manos y así y traté de pintar pero no quería que se pintara completamente todo al principio pero después dije no si ocupa una capa más así que estuve pintándolo completamente no al 100 porque si no sentía que no se iba a notar nada este fue el resultado como me gustó y traté de no cubrir completamente las luces ya sea con pintura o con la espuma y miren me encanta en la noche se ve súper real parece que de verdad es fuego parece que si son brasas ojalá lo puedan hacer antes de que se llegue el día para que si van los niños a pedir dulces a tu casa vean esta obra de arte ojalá les haya gustado muchas gracias por ver